El dictador nicaragüense Daniel Ortega ha nombrado a 47 asesores presidenciales desde que asumió el poder en enero de 2007. Según una revisión de confidencial, con base en acuerdos presidenciales, Ortega ha designado asesores para temas tan variados como producción y comercio, asuntos internacionales, cultura tradicional y popular, economía europea, banca y finanzas, educación, pueblos originarios y asuntos de descolonización, entre otros. Nadie sabe cuál es el trabajo que desempeñan los asesores, pero la mitad tiene rango de ministros. La existencia de los asesores presidenciales adquirió relevancia a mediados de agosto pasado, luego que la vicepresidenta y vocera gubernamental Rosario Murillo leyó en su monólogo diario una lista de 16 asesores presidenciales con rango de ministros ratificados en sus cargos. El presidente de la república ha ratificado como sus asesores con rango de ministro a los siguientes compañeros. Comandante de la revolución Bayardo Arce Castaño como asesor para asuntos económicos y financieros. Compañero, presidente del Banco Central Leonardo Vídeo Reyes Ramírez como asesor en todos los temas de banca y finanzas y de todos los sectores productivos. Al comisionado general Horacio Sebastián Rocha López como asesor para asuntos de seguridad. Al compañero Samuel Santo López, ex canciller, como asesor para políticas y asuntos internacionales. Salvador Banega Guido como asesor para todas las modalidades de educación. Comandante guerrillero Manuel Alí Riva Bayecillo como asesor de seguridad. Estetman Fagot Müller como asesor para políticas hacia pueblos originarios. José Francisco López como asesor para producción y comercio. Mohamed Farrar Alastar como asesor para África Medio Oriente y países árabes. Sonia Castro como asesora sobre temas de salud. Carolina Asunción Dávila Murillo como asesora también para temas de salud. Valdra Ludwig Jenske Whitaker como asesor para políticas internacionales. Para políticas y relaciones internacionales. Orlando José Tardensilla. Iván Lara Palacio como asesor para políticas y relaciones internacionales. Iván Acosta como asesor para organismos internacionales. Wilmore Efraín López Martínez como asesor para cultura. Al momento de la lectura de ese comunicado, el dictador tenía bajo el cargo de asesor presidencial a 28 funcionarios, 18 de estos con rango de ministros. Hasta la fecha, el régimen no ha indicado si los 12 asesores que no fueron nombrados o ratificados fueron separados de sus cargos o si ejercen otras funciones dentro del régimen. Ortega no ha publicado ningún acuerdo presidencial en el que se destituya a los 12 asesores que no fueron ratificados, de acuerdo con una revisión hecha por confidencial a las gacetas posteriores al 16 de agosto. Los 12 asesores que se encuentran en una especie de limbo son Orlando Núñez Soto, nombrado en marzo de 2007. Juan Manuel Caldera, designado en abril de 2008. Jaime Incer Barquero, en el cargo desde abril de 2009. Óscar Valladares Cardosa, designado en diciembre de 2013. Marco Marcucci, nombrado el 4 de marzo de 2014. Telemaco Talavera Siles, en el cargo desde enero de 2015. Rubén Ángel Berríos Martínez, nombrado en febrero de 2015. José Antonio Cepeda López, designado en diciembre de 2015. Omar Jales Levens Acevedo, en el cargo desde enero de 2017. Eduard Francisco Centeno, designado en junio de 2022. Isidro Antonio Rivera Guadamuz, nombrado en julio de 2023. Carlos Antonio Midense, en el cargo desde enero de 2024. Es plausible que esos asesores, aunque no hayan sido destituidos oficialmente, estén en una especie de limbo político, donde su salida del entorno inmediato podría representar tanto un castigo, pero también podría ser una recompensa, dependiendo de la perspectiva. Para algunos, permanecer cerca del régimen puede ser peor que ser despedidos, mientras que para otros ser olvidados podría ser una forma de retiro dorado. El destino de los asesores varía en relación a cómo está su suerte con la pareja presidencial. Por ejemplo, en agosto, unos días después de que Murillo leyera el decreto de ratificación, el asesor presidencial para temas de medio ambiente y recursos naturales, Jaime Incer Barquero, fue desterrado de facto al impedirle el ingreso a Nicaragua desde Miami, Estados Unidos. A inicios de septiembre, Ortega hizo otros movimientos dentro de su equipo de asesores. Valdra Jansky, asesor para asuntos internacionales, lo ascendió a canciller y anuló su nombramiento como asesor, mientras al destituido canciller Denis Moncada Colindres lo designó como asesor para políticas y asuntos internacionales. Además, el 14 de septiembre echó preso al asesor para pueblos originarios Stenman Fagot, quien fue reafirmado en su puesto en agosto. Stenman Fagot Müller fue detenido un día después de que denunció la invasión y despale de territorios indígenas en la costa caribe de Nicaragua, por la que culpó a las autoridades locales, pero eximió de responsabilidades a Ortega y Murillo. Otro punto a considerar es la poca influencia de esos asesores, de todas formas. La utilidad más relevante de todo funcionario de alto nivel, que sea ministro, asesor, en el caso de esta dictadura, es el servilismo ciego. Los Ortega y Murillo no permiten ningún margen de autonomía profesional o de libertad de criterio, y eso hace intelectualmente imposible que las funciones de asesoría profesional se pueden realizar debidamente. El ejemplo más reciente de esto es el de Stenman Fagot. Hasta 2022, el salario mensual de los asesores presidenciales oscilaba entre 3.700 y casi 3.860 dólares, según un reportaje del medio Nicaragua Investiga, con base en unos datos del Seguro Social. Se desconoce cuáles son las funciones de los asesores presidenciales, que es un cargo comodín dentro de la dictadura, y que se usa para premiar, castigar y jubilar a altos funcionarios y militantes del Frente Sandinista con alta remuneración económica y sin ninguna responsabilidad concreta. Es importante considerar que la dictadura maneje el Estado a su antojo, utilizando las posiciones de poder como mecanismo de premio y castigo. La dinámica interna de la dictadura sugiere que, en muchos casos, el mantener a ciertos individuos en posiciones de poder, en roles ambiguos o en roles marginales, puede ser parte de una estrategia más amplia. De acuerdo con los datos analizados por esta semana y confidencial, de los 47 asesores presidenciales, solo cuatro han sido mujeres. De estas, dos se mantienen activas en el área de salud, Sonia Castro González y Carolina Dávila Murillo, y las otras dos, Arlete Cristiana Marenco Mesa y Marta Elena Ruiz Sevilla, fueron destituidas oficialmente en julio de 2024. En la lista de asesoras, no se incluye a la ex titular del Ministerio de Economía, Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa Mefca, Justa Pérez Acuña, quien fue destituida del cargo el pasado 9 de agosto. Pero ese mismo día, Ortega la nombró asesora presidencial para la promoción y el desarrollo del turismo y los emprendimientos turísticos. Sin embargo, una semana después, Murillo la ratificó como asesora de la vicepresidencia para temas de turismo, un cargo que no existía en el organigrama del Ejecutivo. El régimen es impredecible y claramente se está volviendo volátil y peligroso hasta para su círculo más cercano. Pero además se está quedando cada vez más escaso de agentes, de operadores políticos con un mínimo de credenciales. Y eso los obliga a tener que ser cautelosos en la forma en que manejan o que utilizan más bien a estos funcionarios. Los invitamos a conocer más sobre los asesores presidenciales de Daniel Ortega en nuestro sitio web confidencial.digital.